El año pasado ya habíamos comenzado con la forestación y toda la limpieza de lo que es el predio de lo que corresponde a la Escuela Reconquista. Este año, 5 de septiembre, estamos festejando el Día de los Escados, el Día de la Buena Acción. Entonces, debido a eso, estamos haciendo nuevamente la limpieza, el recabado de los orificios de las plantas y la limpieza. Bueno, ¿quiénes están realizando esta actividad? Y es una jornada extraordinaria, podríamos decir, porque los chicos no están en actividad, pero se quedaron presentes en el día de hoy. Así es. Ellos no han estado en actividad, es el primer día de actividad que han tenido. Solamente los guías y subguías de patrulla que están a cargo es los que han participado en el Día de la Fecha. Bueno, Francisco, contanos, ¿qué es lo que estuvieron realizando en el día de hoy? ¿O qué están haciendo? Y este día estamos haciendo, realizando la limpieza de esta vereda que habíamos cuidado el año pasado y revisando los árboles y cuidando los tutores, etc. Bueno, ¿hubo que hacer cambio de tutores, por ejemplo? Hasta ahora no, ya vamos a ver más adelante. Bueno, y lo que tiene que ver con la limpieza la vemos a las chicas que están encargadas con el tema de las escobas, ¿no? Sí, más o menos. ¿Ustedes los han encargado de las palas? Sí, de los rastrillos, en realidad todo hace de todo. Así que bueno, disfrutando de esta jornada. Sí. Bueno, Luciana, compartiendo esta jornada con los chicos, justamente, que como decíamos, por eso era pandemia, no están teniendo actividad. Exactamente, por ese motivo no se ha tenido actividad hasta hoy. Es una actividad con pocos chicos, como lo indica el protocolo, con todos los cuidados, como ven, con barbijos y distanciamiento. Y bueno, y trabajando y siguiendo, seguir promoviendo el cuidado del ambiente, las buenas acciones y, bueno, fomentar buenos valores en los chicos. Bueno, ¿cómo fue el reencuentro del día de hoy? Porque seguramente ganas había y acumuladas. Un montón, ¿sí? Y los chicos quieren más y querían hacer un montón de cosas, pero bueno, vamos a ir de a poco, acomodándonos, adecuándonos al protocolo y, bueno, de a poquito. Pero hay muchas ganas y, de hecho, faltan muchísimos chicos y, bueno, todos querían venir, pero vino solo una parte, los chicos. Si no, son muchísimos más. Bueno, ¿y cómo va a continuar la jornada? ¿Siguen acá? ¿Cierran con una merienda? Vamos a terminar acá, vamos a ver todos los árboles en qué condición están, regado, limpieza y después un mate cocido general, ¿sí? Y bueno, cada uno con su taza, obviamente, y, bueno, y después cerramos la actividad, una actividad de dos horas, dos horas y media más tardas. Bueno, Karina, qué importante, ¿no? El hecho de que los chicos puedan realizar esta actividad en estos meses donde se ha potenciado muchísimo el tema de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Así es, los chicos ya estaban deseosos de estar al aire libre. Bueno, y este ha sido un motivo para que los chicos estén acá en este momento. Bueno, Karina, también en el día de ayer estaban con el tema de las ventas de pasta que estuvieron promocionando durante toda la semana. ¿Cómo fue esa actividad? Así es, se había hecho una venta previa y ayer fue la entrega de 5 a 7 de la tarde. Fue muy fructífera y vamos a seguir haciendo así eventos, eventos y todo lo demás para solventar los gastos que se nos aproxima el aniversario de nuestro grupo. Bueno, justamente, la idea es seguir haciendo el lugar, pintar, entre otras cosas. Así es. Hemos hecho pedidos, notas a distintas instituciones que nos quieran donar pintura, elementos para embellecer el grupo, bienvenido sea. Karina, esta es una actividad, como decíamos, especial, respetando el tema del protocolo. ¿Los próximos sábados va a haber otras actividades o se juntaron especialmente para esta? No, ya este fue el puntapié para comenzar las actividades el próximo sábado. El mismo grupo que participa hoy día es el que va a participar el sábado que viene. Y a medida que vayamos viendo, cómo vamos formando un cronograma para que no haya cantidad de gente. ¿Van a seguir con esto de la forestación en otro sector o en este mismo lugar? No, en este mismo lugar, porque ya en otros sectores están encargados otros grupos de chicos, ya sea de las escuelas, de las promociones y todo lo demás. Bueno, disfrútenlo entonces y el día los está acompañando. Así es. Un feliz día a los antiguos y a los que estamos en el movimiento ahora, que pasen un hermoso, hermoso feliz día.